A todos ellos se les ha entregado un diploma acreditativo de este logro que consiste en superar el 10 en la evaluación de acceso a la universidad, la antigua selectividad de bachillerato y el 9 en formación profesional. Se trata de 23 alumnos del Castilla del Pino de los que 5 son de ciclos formativos y de 30 alumnos del José Cadalso. Además de los principales protagonistas, los alumnos asistieron al acto muchos de sus familiares, docentes de ambos institutos y miembros de la corporación. La entrega de diplomas corrió a cargo del alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, de la teniente de alcalde, delegada de educación Belén Jiménez, del director del IES José Cadalso, Hugo Tabío y del director del Castilla del Pino, Francisco Collado. El acto comenzó con unas palabras de la concejal de educación Belén Jiménez, quien dio la bienvenida a todos. Este año no podíamos obviar de volver a reconocer a nuestros niños y niñas, a nuestros alumnos y alumnas del municipio, de los dos centros educativos que les corresponde, tanto al José Cadalso como al Castilla del Pino, pues el esfuerzo, el trabajo que han realizado durante todos estos años y en especial en la prueba preparatoria, pues la prueba del pregada. Reconocer pues que sabemos que este año ha sido muy difícil, nos hemos tenido que adaptar todos. Desde aquí, mi más sincero agradecimiento, tanto a los docentes como al alumnado, por el esfuerzo, el esfuerzo tan grande que han realizado. Y desde el ayuntamiento, pues hemos querido mantenernos siempre al lado de toda la familia educativa, como no podía ser menos. Así que siempre lo hemos entendido y en esta especial circunstancia que estamos viviendo durante estos últimos años, en especial, pues ahí estaremos, en nuestro compromiso es firme y seguiremos estando siempre al lado del ciudadano. Por su parte, el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, aseguró que es la cifra más alta en los últimos diez años de alumnos que consiguen la excelencia y les felicitó augurándoles un gran futuro en la materia que elijan. También mostró su agradecimiento a las familias que han colaborado en esa excelencia, a los claustros de profesores de los dos institutos y al personal de limpieza y de la Delegación de Educación, que se ha tenido que reinventar por la pandemia. Soy 53 de los alumnos y alumnas que habéis obtenido esas calificaciones y, por tanto, creo que era prueba de que es un año bastante completo, no únicamente por haber afrontado la situación del COVID, sino por los buenos, los muy buenos resultados que habéis obtenido. Así que a vosotros, en primer lugar, mil felicitaciones. Felicitaciones que hago extensiva a todos vuestros compañeros, alumnos y alumnas que han conseguido esa titulación del bachiller, que han conseguido también superar la prueba y que están ahora mismo, pues, igual que algunos de vosotros, inquietos sobre cuál será vuestro futuro inminente, sobre cuál es el acceso a esa carrera con la que lleváis soñando en los últimos años y que sé que estáis, pues, como he visto en las preguntas que os hacía alguno de vosotros, muchos futuros profesores de historia, profesores de matemáticas, profesores de física o cualquier otra organización que tenga cualquiera de estas tres carreras. Y preguntaba que estabais inquietos, ¿no?, de que si la nota os daba o no daba, pues, fijarse que vosotros que tenéis la nota de excelencia, pues, imaginar otros que han tenido una calificación más a otro lado. Espero y deseo que se cumplan vuestras expectativas y que podáis realizar esta carrera que tanto ansiáis.